Descubre y elige tu jean ideal con Azorti. En este espacio de aprendizaje vamos a descubrir un poquito más acerca de nuestros jeans Ainova. Acompáñame en el presente tutorial. Una mujer Ainova se destaca por ser una mujer de espíritu libre, aventurero, arriesgada y por ello ella busca ante todo la comodidad pero siempre estar en tendencia. Dentro de nuestro catálogo vas a encontrar cinco siluetas Ainova inspiradas en ciudades del mundo y son Río, Boston, London, Tokio y New York. Acompáñenme a conocer cada una de ellas. London, de pretina ancha con elástico, tiro medio, bota semitubo y de silueta semi ajustada. London es por excelencia nuestro jogger de silueta semi ajustada. Este jean tiene horma recta y una pinza lo cual te permite total libertad de movimiento. Y el elástico en la parte inferior de las piernas te brinda mayor comodidad. Tokio, de pretina delgada, tiro alto, bota tubo y silueta ajustada. Esta silueta te brinda comodidad pero al mismo tiempo enmarca y resalta tus curvas. Con este tiro alto logras marcar y afinar tu cintura y también puedes dar una sensación de piernas más largas. New York, de pretina delgada, tiro medio, bota tubo y silueta ajustada. New York es el tipo de jean que le quedará a todos los tipos de cuerpo de mujer. La silueta de este jean con los bolsillos delanteros centrará la tensión tanto en la cintura como en la cadera, lo cual resaltará mucho más tu figura. Y será ideal para resaltar piernas y cadera manteniendo la comodidad. Río, de pretina delgada, tiro medio, bota semitubo y silueta semi ajustada. Al ser Río, un jean de tiro medio le queda bien a todos los cuerpos y como no tiene horma, es una silueta mucho más relajada. Río tiene la bondad de la pretina del New York y la bota semitubo de London, creando así un jogger divertido manteniendo el ajuste ideal para mantener comodidad. Boston, de pretina delgada, tiro alto, bota amplia y silueta semi ajustada. Boston es un jean que destaca por su versatilidad, además de ser el modelo de tendencia. Son muy prácticos y cómodos. Esta silueta alargará tu figura y creará un efecto de volumen en las piernas. Como has podido observar, a Innova se destaca por mantener un espíritu fresco, versátil, casual, de libre movimiento. Así que si tu cliente se identifica con este estilo, no puedes recomendarle alguna o varias de nuestras siluetas. ¡Suscríbete al canal!